Agradecemos a la Presidencia Protempo de Honduras por la oportuna convocatoria de esta reunión. Igualmente, apoyamos la convocatoria de una reunión cumbre de presidentes y primeros ministros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a finales de esta semana. Señor Presidente, Cuba condena en los términos más enérgicos la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en la sede diplomática de México en Quito el pasado 5 de abril, que constituye una violación flagrante del derecho internacional, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el derecho al asilo y la soberanía de México. Es un hecho grave, inaceptable, que no admite justificación alguna. Se vulneró el principio de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y subpersonales, que debe ser respetado en todos los casos por el Estado receptor de conformidad con el derecho internacional. Se atentó contra la integridad física y la dignidad de los diplomáticos mexicanos, lo que es un hecho repudiado. Defendemos la fuerza del derecho, no el derecho a usar la fuerza. El atropello contra la soberanía de México nos alarma a todos. Debe alarmarnos a todos sin excepción. Y todos tenemos la responsabilidad de denunciarlo con firmeza. De lo contrario, se estaría sentando un gravísimo precedente que pondría en peligro las relaciones internacionales y la cooperación entre los Estados, incluso más allá de nuestra región. Estimados ministros, distinguidos representantes, América Latina y el Caribe es y debe continuar siendo una zona de paz, como proclamó la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, reunida hace 10 años en La Habana, con la firma de los jefes de Estado y gobierno. El diálogo y la negociación son las únicas vías aceptables para resolver las diferencias entre nuestras naciones en correspondencia con los principios del derecho internacional y en irrestricto apego a la Carta de las Naciones Unidas. Convocamos a la CELAC a reunir con voz, a reaccionar con voz firme y unitaria frente a estos inaceptables sucesos que impactan negativamente en toda nuestra comunidad. Cuba propone que Honduras, en su condición de presidencia pro-témpora de la CELAC, reflejando el sentido que seguramente evidenciará esta reunión ministerial y las intervenciones precedentes, emita un comunicado con carácter urgente. Ese pronunciamiento debería incluir los siguientes elementos principales, entre otros que podrían acortarse. Uno, denunciar de manera categórica la violación perpetrada contra los locales diplomáticos de México en Quito y la agresión contra su personal diplomático. Dos, instar al gobierno de Ecuador a cumplir estrictamente sus obligaciones internacionales y a actuar de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Tres, llamar a las partes concernidas a utilizar el diálogo o cualquier otro recurso dentro del derecho internacional para solucionar sus diferencias. Cuatro, refrendar la vigencia de los postulados de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz y el compromiso de todos nuestros estados con su estricta observancia. Queridos colegas, distinguidos representantes, como trasladó oportuna y tempranamente el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, reiteramos toda la solidaridad y el apoyo de Cuba al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria Alicia Bárcena, al gobierno de México y al entrañable y hermano pueblo mexicano ante la inaceptable violación y atropello de su embajada en Quito. México puede y podrá contar con nuestra disposición y voluntad de acompañarlo en las acciones que enfrenta frente a esta grave transgresión del derecho internacional. Muchas gracias.